¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro videíto de... Uuuh, 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 sigo, sigo, sigo de hecho mierda de la... de... 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 Uuuh, de la voz, boludo, y la tos y toda la mierda Bueno, estábamos cerca de llegar al año 50 Eh... que es cuando tenemos que meter, si no se mete sola y automáticamente, el cambio de época Que en uno de los videos anteriores lo aclaré En lo que había pasado últimamente Que era que... Eh... el gran imperio otomano Estaba atacando a las águilas de manera totalmente fracasada Eh... plantearon un intento de ataque hacia ellos E intentaron varias veces en uno de los videos anteriores y no pudieron Eh... fue un fracaso total Incluso ahora siguen intentando Conquistarlos, pero no pueden Porque como pueden ver acá, acá vienen las gilipollas Esta... Lo más chistoso es que Están pasando por otros tres países para llegar hasta el... El imperio de las águilas Y cuando llegan acá, las águilas le parten la madrina directamente Es más, incluso que las águilas Incluso se metieron Al imperio alquimista Al territorio del imperio alquimista Es raro eso Pero están esperando a que lleguen aquellos, ¿no? Que lleguen los gilipollas estos de acá Los del gran imperio otomano Que como es líder de... De otros países Es el pinchila, ¿no? O sea, es como una especie de unión A ver Vamos a buscar, a ver dónde... A ver, marcame, papu, dónde está A ver Acá vienen... Acá, 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 acá Acá lo vi Acá viene la primera oleada Del gran imperio otomano Que por lo que estoy viendo no... No es la gran cosa que digamos Como en el video anterior Ya estamos por llegar a una nueva era Era de la esperanza la que hay ahora De la esperanza y ya se inició Una primer guerra Que la está perdiendo por ahora El imperio otomano Es prácticamente como lo que le está pasando A un país ahora actual que está en guerra Que está tratando de invadir a otro Y fracasa Porque no puede avanzar Acá vemos como Básicamente lo siguen esperando Ya, eh... Incluso el imperio alquimista Ya tiene su propia cosecha de trigo A ver Estos que tienen cosecha de nada Incluso acá tienen otro ejército Pero bueno Vamos a ver qué pasa ahora ¿A dónde están los boludos estos encima? Que no los veo Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Es como que encima son re pocos Son re pocos Creo que son 3 o 4 No sé cuánto son O varios que arrogan el camino atrás Es que no sé por qué se mueven relativamente lentos Muy lento se está moviendo O sea, no se movían así No sé qué carajo pasó No sé si el juego está tildado o qué A ver si lo pauso y ahora lo voy a correr Está prácticamente re tildado Ahí está por enfrentarse Ah, claro Ahí está Yo calculo que Claro, ya sé lo que está pasando A medida que va matando El imperio de las águilas El reino de las águilas A los del otomano Van avanzando Van avanzando Van avanzando Y van avanzando Hacia el camino de donde provienen Entonces si en algún momento Logran llegar Por ejemplo De querer el imperio otomano Le van a partir la madre, boludo Literalmente le van a querer partir la madre Que se están dando en masa Pero mal Las águilas son repotentes Amigo Y yo en video anterior Le dimensioné a las águilas Como si fuese una especie De Estados Unidos Ya estábamos para llegar a una nueva era Donde le vamos a meter cambio de era Listo ¿Quién ganó? Las águilas El imperio de la águila ganó ¿A dónde hay otro? Ya no hay más Ya no enviaron nada No veo un hilo de conexión Lo que no sé es si las águilas Van a querer invadir al otro país Pero bueno, a ver Lo que quiero ver es si hay más ¿Dónde estás, hijo de...? No hay complots Intentos de guerra Ni a... Ah, el que es lo que están en guerra ahora Perfecto Nada más No hay ningún tipo de complot Ni nada Bueno, vamos a controlar el tema De por qué hay que cambiar de era Listo Años 50 La era vamos a cambiar Ya no es más la era de la esperanza Ahora es la era del sol ¿Qué nos decía la era del sol? Una época de intenso calor y luz Donde el sol Arde sobre el mundo Puede un fuego tan intenso Cobrar vida Dice Vivir en esta era es agotador Porque la gente lucha Por encontrar maneras de sobrevivir En condiciones rudimentarias Perfecto Entonces, muchachos Arranca la era del sol En el año 50 Cada 50 años Se van a producir estos eventos raros Y ahora es cuando Comienza la era del sol Así que vamos a ver Cómo va la cosa Vamos a ir controlando lugares raros Voy a ver dónde puede ser Acá Hay que ver que no haya incendio Me voy a fijar los espíritus de fuego Que están por acá La otra vez Acá Siguen estando Ellos van a estar en su salsa Bueno Queda uno solo Ah, no, hay dos Hay dos ahí Estos Esto lo van a padecer Esto capaz que lo apadezcan Lo que pasa es que hay mucha agua, boludo O sea Tienen agua O sea, no creo que padezcan tanto el calor La era del calor Estos están avanzando Una banda también Igual no tienen tantas casas O sea, tienen Pero están Mirá, tienen minería ya Estos ya tienen minería Que creo por abajo También tenían Sí Ahí Que es el gran imperio otomano Sí Obviamente A ver Que más hay acá arriba Vamos a ver acá arriba El imperio El reino de la torre Se acostumbró De buena manera Al Al tema De los En bichos Esto de Diamante No sé qué cosa Que salían ahí El reino de la miel Pequeño Pero humilde Pequeño y humilde Está ahí Sigue en pie El reino de la tierra Impresionantemente Siguen con vida Pensé que se iban a extinguir El imperio otomano Otra vez sigue acechando ¿Y quién más? Ahí vienen Mirá desde dónde vienen Boludo Van todos a atacar La puta que te parió A ver Ahí Eso Y vienen Y había otro Que ya estaban cruzando También Ojo Opa 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 Ahí se ve algo Ahí Va a ver ¿Qué es eso? ¿Y eso qué hay allá? ¿Qué es un barco? Eh Me voy a fijar que eso Del Del coso rojo Hay algo raro ahí No Eso no Acá Ahí Eh Acá No No entiendo ¿Qué es eso? ¿Será que Es como que sigue ahí ¿Qué es eso? Boludo Capaz que es una onda De complot ¿No? Ah Diálogo Del de paz Ah ¿Viste? Te cagaste Te recontra cagaste Planeo y complot A ver ¿Qué es eso? Hermano conquista Bueno Tiempo de guerra De conquista Bueno Querían conquistar El territorio Bueno Pero no importa Entonces no sé qué carajo Es un complot Lo que estaba moviendo Recién ahí Diálogos Diálogos de paz Pero capaz que en algún momento Se termina la guerra Obviamente Yo A ver En esta era No entiendo ni pepinos O sea En qué momento voy a ver Los cambios A causa del sol Supongo que lo que va a pasar Casi está dando matraco Contra mí Yo lo que pienso Es que no tienen chance Contra Las águilas No pueden Más si lo van a atacar Sin nada Ahí van Igual se ven Como las cosas De calor Pero bueno Che Se da una espada ahí No sé qué onda Sí Se da una espada ahí No sé qué onda Boludo A ver Esto sigue estando ahí Ya no sé cuánto tiempo A los diálogos de paz también Y bueno No sé qué onda Boludo No sé qué onda Con la espada esa No sé Papá que están construyendo armas Qué carajos Ellos Opa Ojo acá Acá también El gran este El gran este A ver qué gran este También También Ah El diálogo Dice un mago salvaje Ya ¿A dónde? Uff Hijo de puta Claro Con razón Vale Matalo 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 Nooo Vamos Ustedes pueden Mátenlo Hijo de puta Está quemando todo Oh Re poderoso Re poderoso Que te parió Sácame esto Quiero ver el tema Quiero ver el tema ese Quien está haciendo el diálogo de paz Este también está haciendo el diálogo de paz De guerra no hay nada Esto lleva como 12 años de guerra No sé Algo así O sea Ahí está por terminar el diálogo de paz Creo que ese aceptó A ver qué dice Creo que a ver Ya terminó me parece Guerra Se terminó Claro Hablaron entre todos Y se pusieron de acuerdo Dijeron Muchachos Corten nada Que no va para más la cosa No tiene sentido Buenísimo Hubo un diálogo de paz Y se terminó la guerra Eso es bastante bueno Ahora El imperio de las aiglas Se hizo respetar Porque O sea Era él solo Contra el imperio otomano Que lideraba la batuta De todos los otros Se ve que entre los otros aliados Del imperio otomano Se pusieron las piedras Y dijeron Che loco Cortame una guerra Flaco Porque No va para más Papu A ver El imperio de la luna Ojo que creció Una banda En ese tiempo Que no me acerqué Perfecto Perfecto Muy bien El imperio otomano Que va estancado ahí Esto no están Planeando nada Tiene ejército Pero no están Planeando nada A ver ¿El de fuego Este se murió? ¿Qué onda? ¿Sigue acá? ¿O se fue? Capaz que se murió No lo veo Bueno Ahora igual Le va a tocar Estar en una época Media ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! ¡Hijo de puta! Pero ¿Por qué aparece un mago de fuego Boludo ¡No! El reino de la tierra Va a quedar extinto Boludo Se va a extinguir El mago de fuego Lo va a matar a todos Mirá lo que es eso Boludo Hijos de puta Yo no voy a hacer nada Igual Es la maldita naturaleza Que le tocó el juego A la gente esta Boludo Pero nada Todo incinerado Encima son dos magos de fuego Chao Reino de la tierra Erradicado Y no sé dónde más Mirá los rayos de sol Que hay Boludo No logro ver A ver Ahí se veía Los rayos de sol Opa ¿Qué? ¿Qué asco pasó Boludo? Cayó un meteorito Mirá El pueblo No me ha quedado en abandono Reina del cielo De suelo Cayó un meteorito Me parece Boludo Hay piedras Ahí Isignura ¿Qué es eso? Se va a armar la guerra Acá Ahí lo están atacando Mirá Ya el pueblo De la cosa Se pulió todo Ale Ale Mátenlo Que lo extinguen Boludo El reino del imperio De la luna Quedó fracturado Ojo Que eran Ey Mató una banda Boludo Eran 133 Mató una banda De gente El meteorito No sé qué carajo Pasó Ese rayo Que está ahí Es letal Boludo A ver No sé qué onda Acá quedó El imperio De que estaba ¿Dónde estaba? Acá Desapareció por siempre Mirá vos Que estaban empezando A prosperar Hijos de puta Magos de mierda Pobre El imperio De la luna Ya me murió Uno más Se ve que cayó Un meteorito Si no vi mal Yo no sé Qué pasó Porque incluso Acá Están estas piedras Que no estaba grande Y se escuchó Como una explosión Después de la repe Creo que ya No, no, no Ahí lo están atacando Ahí lo están atacando Ahí lo están atacando Listo Ah, cuando muere Cabe fuego Se queman todos Se quedan Ahí como cuatro Se están quemando Al agua, pato Al agua, pato Dale, dale, dale Dale, dale El pego Mi cristo se atrevió Tanto, papá Hay que apagar fuego Muchacho Que se los come Cómo les cabió Al imperio De la luna A ver Sí Mirá las águilas Creció otra vez la cantidad Anda que hay meteorito Acá Lo hace mierda Pero igual Si sobreviven Caga bueno Los bichos de fuego Listo Se apagó el fuego Ahí quedó uno Ahí quedó uno Ahí quedó uno O se está quemando Alguien No, se quemaba Alguien me parece Chao Murió Uy, pobre Murió Incinerado ahí Cagó uno El 105 El último muerto Un nuevo pueblo Que se llamaba El ha sido fundado ¿A dónde? Opa Un nuevo pueblo ¿De quién? ¿De quién es? Del imperio de la luna Mirá Se mandaron ahí Colonizaron El imperio de la luna Se metió acá con barco Me parece No vi cómo llegaron Boludo Creo que llegaron en barco Creo que llegaron en barco No vi Qué verga Oh, pero el imperio de la luna Ya se expandió Ojo que son Y supongo que Los podrán tomar acá arriba Hay monos ahí Y bueno Acá en algún momento Se fue el mago, ¿no? Sí se fue Va a haber que estar atento Porque puede que pasara de todo Boludo En esta época de fuego Ha fallecido ¿A dónde, boludo? ¿A dónde? Al trámelo Oh, pero ¿por qué no lo muestran, boludo? Acá también Claro, mucho fuego, boludo Con razón ¿Qué es eso? Creo que hay mago de fuego acá Creo que hay mago de fuego acá ¿O no? Chau, Likur se muere, ¿eh? Se pone quemado Chau, Likur muere Likur ha sido asesinado Mirá El pueblo se ha quedado abandonado Oh, otro pueblo que desaparece ¿Cuál era? Mirá El de la miel, boludo El reino de la miel ha desaparecido Están los magos de fuego ahí Están por todos lados Correte, boludo A ver A ver qué dice ahí Ojo Eso de guerra Eso de guerra Parate A ver ¿Qué es eso de ahí? Unión de alianza ¿Con quién? Esto sí está planeando Y con lo que sí está tratando De aliar con alguien Están por meter en alianza Dice El reino de la torre Está planeando unirse A Steel Unity ¿Quién es Steel Unity, boludo? A ver, pará Bueno, todavía no me lo marca A ver si es un pueblo Por acá cerca, boludo Pero Steel Unity Me parece Gran Imperio Otomano A ver si lo busco como ¡Ah! Steel Unity es el de estos, boludo Ya me acordé El que está con el reino del agua Y el que está con el Reino del bosque Y pero el reino del bosque ¿No se había fundido, boludo? Creo que no Creo que el reino del bosque ¿Dónde está el reino del bosque? Ah, está ahí abajo Se quemó todo, boludo Olviate Bueno, luego queda por acá El día porque se hizo re largo Cayó otra cosa, me parece Se escuchó un ruido, ¿no? Acá ¡Oh, mirá! Ah, no, no era ahí O sí Acá murió alguien No sé qué pasó Igual el Imperio de la Luna Ya, mirá Está mejor que antes O sea Se lo bancó bastante bien Mirá, mirá ¿Qué pasa? ¡Uh! Pero yo escucho ruidos, boludo La puta que te parió A ver Escucho ruido, no A ver Creo que por acá se estaba perdiendo el miedo Acá era Acá era Están los bichos estos, boludo Están por todo lado el fuego, boludo Bueno Queda por acá el miedo Porque se hizo re largo Y bueno Después vamos viendo Si aparece más bicho Si sigue muriendo gente Si sigue muriendo guerra Complot y todo lo que hay ¡No ha sido mi dedo, loco! ¡No ha sido mi dedo!